Sacaron los presidentes de la silla privilegiada a los presidentes que les digo con su respeto al derecho de la silla de la paz. Los presidentes empezaron a jugar todos. Cuando tiraron la silla de la silla de la bandera, los presidentes que tiraron, cuando tiraron la silla de la bandera, y la ventaron. El voto es un héroes. El voto es cualquier cosa para los presidentes de la bandera. Y que no digan que no sabía porque lo hizo cuando en el tiempo de la independencia, cuando nosotros estábamos festejando a la independencia. Entonces, yo les digo a todos que esto no se va. Don Gabriel como que no tiene mucha señal, no se que más que les quiere decir a los muchachos porque... Si, aquí están los muchachos para que les diga de una vez porque no mucho se escucha. No, es que allá en México dice que no hay mucha señal. Bueno, miren muchachos, yo les puedo decir algo. Este, él, como no hay mucha señal, no se si lo digo yo o que lo diga él mejor. Pero él, ahorita que estaba allá a ver, me estuvo platicando. Y él se los iba a decir. Dicen que la comida es de los patocos. Del cucho, del tiki, del cuate y de cómo se llama. Y así como ellos aguantaron, entonces, y vieron. Entonces, si ellos quieren que les den comida a ustedes y si ellos no quieren, pues ustedes solo vean. Entonces, ellos aguantaron hambre y yo sé que... Y hasta vos entras ahí, ahí así. Todo. Solo los que mencionó son los que iban a comer. Y entonces, entonces, este... Yo tengo hambre. Yo también. Yo también. Vaya. Y entonces, el hambre de que ellos aguantaron. Vamos a aguantar los otros. Estamos aguantando nosotros. Sí. Y la comida, pues, la decisión es de... Yo lo estoy diciendo, pero como no hay mucha señal. Gracias a la tía, no. Él lo tenía que decir. Bueno, yo no sé. El pollo es de Titi, porque Titi no quiere caldo. Sí. Así como ellos aguantaron ese día, ellos ahorita van a comer. Por eso le decía a la Dairi que no sirviera, porque... A servir y vayamos. Yo me fui para cuando dijeron que iba a decir algo. Es que a mí me dijeron. El escritor no nos dio a nosotros, pero nosotros tenemos otros pensamientos. Otro corazón. Sí. Pero vamos a hacer la última llamada para que él lo explique. Te acordás que a mí me dijeron, nada más, Titi. Pensé en mí. Dando malos ladrillos. Ay. Porque el que es entre otros, el otro cuate va. Vamos a tomar comida. Vamos a tomar comida, cuate. No sé quién no. Entonces, yo por eso les adelanté la tortilla para que no sirva. Él dijo que sí va, pero vos no sé. Tú te vas a dar comida. Vamos a tomar comida. Nosotros no tenemos que hacer nada. Cuate. Vamos a tomar comida, cuate. Está malo hacer lo mismo con los demás. Como él dijo, pues, que... Mira, pues. Aquí todos somos como una familia. Bueno. Igual yo. Yo estoy aguantando hambre. Porque yo no sabía. Cuando me fui para allá, mira. Y me dijo alquilar la silla. Están los lluvos. La comida ahí estaba. Y se hizo bastante caldo. La decisión ya es de ellos. Así es. De cuate. De la tuti. Como se llama. Y si ellos quieran. Yo no sé mal. Así como me hicieron ese día. Yo como quejaba un poquito. Lo voy a dar cada uno. Ya vean dos. Ya vean dos. Cuate. 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 Le va a dar la roma o no le va a dar la roma. Bien. A ver. ¿Y cómo vas a hacerlo? Yo lo que digo. No sé si se va a enojar. Es un pate. No sé voy a hacer la roma. ¿Para allá? Si no se está diciendo mucho la silla. Aló. No hay señal. No hay señal hombre. Aló. Mirá. No hay señal. Ya no tiene señal. Allá no ha de haber. Pobre hombre. Lo más quiero que hace por último que sepan que esa comida es para Gucho y para ellos. Si ellos quieren darles de comer a invitarles por ellos. que no se rebajen a los que se rebajaron ellos que compartan con ellos si ellos quieren, si no, que no les den nada y saludos para todos y ojalá que no me lo tomen a mal, pero tenía que decir eso porque si no hubiera dicho eso yo que lo vi, me haría cómplice de ustedes porque todos, sin excepción, todos se portaban de una forma cobarde con estos pobres muchachos, que yo no los quiero tampoco, o sea, lo que hacen no me gusta pero eso no me da derecho de humillarlos de esa manera ahí diles si tienen vergüenza que coman, si no tienen vergüenza que coman pero todos todos, todos todos fueron ellos bueno la decisión es de ustedes cuatro y si ustedes tienen vergüenza pero se acaba hablando el cuate, el cuate estaba hablando yo no no te dejan ver los jumbos dale, dale cuate, muchachos, a hablar cuate, no está ahí con el me... no sé cómo ya habló don Gabriel no hablo nada decilo, que ibas a decir no, decilo, que ibas a decir decilo, porque digo que ya es lo que es vayate si o no vaya, minuti y cuate, vénganse para acá y ustedes hable porque la comida es de ustedes como nosotros yo no voy a comer, yo tengo vergüenza Aprende. Yo también. ¿Va a agarrar comida o no a agarrar comida? Yo ya dije. No todos somos como una familia aquí todos pues. No lo que pasa como yo digo va que... No así dijo el suscriptor pues. Y la comida no se le niega a nadie. Miren pues yo les voy a decir algo todos modos. La comida no se le niega a nadie. Ese día pues no dejaron que nosotros comiéramos. Pero nosotros no vamos a hacer así. Vamos a comer todos. Porque la persona que se comunicó ese día con Brian. Brian no tiene la culpa. Si es cierto. No cumple las órdenes. Pero pongamos nosotros... Yo no estaba en la casa pues nos dijeron vengan vengan. Pero nosotros nos vamos a unir y lo vamos a comer todos. Porque a una tortilla no se le niega a nadie. Bravo cuate. Vamos a comer. Tuti unas palabras. Pues sí así es. Hombre buenas palabras pues. El suscriptor que mande la comida para ustedes va. Pues sí. Ya queda un poquito lo voy a hacer a uno va. Así como me dejaron aguantar a Ramón. Porque el niño si quería ser yo pero no. No. Nosotros no tenemos ese corazón. No está muy de acuerdo. No está muy de acuerdo. No está muy de acuerdo. Lo que pasa es que el suscriptor la orden mandó a dar un braya. Lo mismo se respetó. Igual ahorita ustedes van a respetar lo que el suscriptor diga. Pero mira. Eso es lo que yo digo. No ahorita lo que mandó a decir es. Que nosotros queda. Porque ajá. Si ellos quieren nos dan. Y si no. La comida ahí está. Y si nos dan yo como. Yo tengo más hambre que vergüenza. Pero hay otra cosa. Y si son malos va a decir que no. Sí. Bueno. Pues si yo sé que si son malos. Ellos. No fueran malos ellos pues. Sí. Si porque. Si porque una comida pues no se le niega. No se le niega es correcto. Piense le niega pues. Un día va allí. Willy llega a la casa. Que ya tiene tortilla. A vos si te negaron la comida. Ah. A vos si te negaron la comida. Sí pero ellos no. Ellos no van a negar porque. Pongamos una tortilla de tortilla. No lo compramos nosotros. A él no le gusta la carne. Ajá. Pero ahí está bien. Es de pollo. Cuatro piezas de pollo Titi. No vas a decir. No vas a comer. No vas a comer. No vas a comer. No vas a comer. Tal vez no nos empachamos. Ya es muy tarde. Vaya que sirvan ellos pues. Porque de ellos es la comida. Así es. No que nos hagas el favor. Las patojas parte. Porque no. No. Ustedes se las comienzan. Porque miren pues. Si nosotros la agarramos. Va a ser de mucha comida. No hombre. Entonces mejor de pedir. Eso sí que. A la Dainy solo el caldo le voy a regalar. A vos como sea. Está bueno. Yo no como la carne. A vos como sea. Pero si quieres caldito. Ahí. Vamos a hacer la tortilla. Y ya nos llenamos. Ahí están los platos pa. Mucha. Yo me voy a quemar las manos. Hay que sacarlo. Sí, sí. Que le saquen el cuchu. Lobita. Cuchica. ¿Quién lo hubieran hecho ustedes. Dos de esas comidas muchachas? Ah. ¿Vieron que iba a vender? Sí. Pero como tienen buen corazón. Ya es cuatro personas. No. Como yo digo. El rayo no tuvo la culpa. No. Para los cuatro que van a servir. Aquí está el arroz. Pero yo no puedo. Yo no puedo. Mejor sirvan ustedes mujeres. Mejor. No, no puedo. No, no puedo. No quiero un gato. Si. No, porque ustedes. Repartan la vida y la chile. Y hombre. Que lo pongan en la mesa. ¡Ay! Ahí está la tutti. Ah, la tutti. ¿Ustedes pueden? La tutti que hay no está bien. La tutti. La tutti. Yo le agradezco a don Gabriel. Va por la comida que nos mandó a nosotros. Cuatro. ¿Los cucharones tutti? Porque no nos invitaron esa vez. Pero nosotros no nos vamos a comparar con las otras personas. Es cierto. Que nos mandamos acá con dinero. La que va a servir es la tutti. Porque ella es la mujer de los cuatro varones que está ahí. De los tres. De los tres. Muchachos. Y si no nos hubieran dado comida. Yo es que aguantada de hambre hubiéramos llevado. Esto no vamos a hacer iguales como yo. Por primera vez. Si se cuesta. Ya a las dos de la tarde. Ya a las dos de la tarde. Ya a las dos de la tarde. Te voy a ayudar. Esa es para acá. ¿Cuál? Sí, para acá. De la tarde. De la tarde. No creo. No. Y lo pasas por allá. Un plato, dame ya. Tenga puede gustarlos reparte. Un paio. Un paio. Un paio. Mucho. Un paio. Un paio. Yo no sé cómo lo van a hacer ahí pero... Como nunca había visto, nunca había visto una cocina una cuchara tan granada mucho. Ahí queda solo el caldo puede decir. Un paio. Póngale. Póngale, vas a bajar y vas a bajar. Me vas a bajar. Aquí está nuestro tío. Ve, ve, ve. Está bueno tío. ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¿Pero dijiste un caldo también? ¿Le va a llamar a su chulito? No, primero mi mamá. Ahí está mi mamá. Tu mamá no tiene la culpa. Es para mí. Ahí pasó, primero. Primero la que atrajo a la luz. Y luego el... Mal marido. Mal marido.